Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible Si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras Ese amor sin barreras No me mires atrás Vive con la emoción de volver A sentir a vivir Más Te extraño Como se extrañan las noches sin estrellas Como se extrañan las mañanas bellas No estar contigo por Dios que me hace daño Te extraño Cuando camino Cuando lloro Cuando río Cuando el sol brilla Cuando hace mucho frío Porque te siento Como algo muy mío Te extraño Como los árboles extrañan el otoño En esas noches En esas noches Que no concilio el sueño No te imaginas amor Como te extraño Te extraño En cada paso Que siento solitario Cada momento Que estoy viviendo Que estoy viviendo a diario Que estoy muriendo a mar Porque te extraño Te extraño Cuando la aurora Comienza a dar colores Con tus virtudes Con todos tus errores Por lo que quieras No sé Pero te extraño No sé No sé tú Pero yo No dejo de pensar Ni un minuto Me logro despojar De tus besos Tus abrazos De lo bien Que la pasamos La otra vez No sé tú Pero yo Quisiera Repetir El cansancio Que me hiciste sentir Con la noche Con la noche Que me diste Y el momento Que con besos Construiste No sé tú No sé tú Pero yo Te he comenzado A extrañar En la noche En la noche En la noche En la noche Sin testigo Sin testigo Sin testigos No sé tú No sé tú Pero yo No sé tú No sé tú No sé tú Tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después No, 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 hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca con otra sonrisa Y voy a entrar en la ciudad Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides, vuelvo a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos, hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro, hasta que me olvides Hasta que me olvides Pensando en ti, recordándote Descubro cada amanecer Sintiéndote Más y más en mí Espero al sol no llenarás Y sucede que este tiempo sin amor Me hizo saber que aunque existe otro camino Va llenándose mi fe pensando en ti ¿Cómo entendé lo que pasa en mí? Después que ayer te pregunté Si alguien te amó Dijiste no Es algo extraño, perdón Y resulta que mi alma sigue igual Formando tu figura Allá en tu sonrisa La felicidad Pensar en ti Pensar en ti Sería más hermoso Oír tu voz Viajar al cielo ilusionada Y regresar enamorada de mi amor Pero puedo seguir Estando solo así Pensar en ti Pensar en ti Y resulta que mi alma sigue igual Formando tu figura Allá en tu sonrisa Hallando en tu sonrisa La felicidad Pensar en ti Pensar en ti Pensar en ti Sería más hermoso Oír tu voz Viajar al cielo ilusionada Y regresar enamorada de mi amor Pero puedo seguir Estando solo así Pensando en ti La felicidad Una felicidad Y regresar en ti En tu sonrisa Él ha sido Queda Puede No existe un momento del día En que pueda apretarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios En el sol y las estrellas Contigo a la distancia Amada mía Estoy En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo a la distancia Amada mía Más allá de tus labios 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 Creo que algún día me lo quieras entender Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti Para así saber cuánto yo te amé Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti